Muchísimas gracias a todos por haber ido ayer al Estadio Santiago Bernabéu, 8 horas de evento que le metimos, gracias a todos los que lo visteis también online, prácticamente 4 millones de personas, o mejor dicho, 4 millones de dispositivos, personas no sé cuántas seguíais, si lo estabais viendo con colegas o en un cine o en el bar de alguien, pues multiplicad, o sea, sin sentido. Fue una noche inolvidable, ayer hicimos el evento de nuestras vidas, fue una puta locura y estoy completamente roto. Que viva la vida y gracias a todos vosotros que me lleváis acompañando tantos y tantos y tantos años. Os quiero, coño. Muchísimo ayer, de verdad, hubo momentos en los que, sinceramente, no tenía sentido que fuera un evento hecho en mi canal, no tenía sentido que estuviese haciendo o que formase parte de esto. Yo hace 9 años estaba comentando League of Legends, estaba comentando partidas de bronces entre mis amigos y tanto la velada 3, que ya fue una locura, pero para mí esta velada 4 ha superado cualquier tipo de expectativas. De hecho, creo que el listón está tan alto que en parte me da miedo y no sé qué hacer en general. Ya veremos qué hacemos con este formato después ya de 4 ediciones, que se dice pronto. Pero, en fin, que ha sido la hostia. Nos hemos dejado los huevos para que lo disfrutéis mucho en el Bernabéu y también online. Espero que pasaréis un gran sábado, que es de lo que se trata, de disfrutar del entretenimiento. Y un poquito más, de verdad, gracias a todos.